Amorcito Dime si ya no me quieres que otra vez vea en tu lugar Que rechurros ojos tienes, ojitos de pelernar Cada vez que ellos me miran pierdo hasta el modo de hablar Hay ojitos bonitos, ojitos de pelernar Dicen que por esos ojos la vida me han de quitar Por ahí sé que andan diciendo que ya te vas a atrasar Hay ojitos bonitos, ojitos de pelernar Y el chasco se va a llevar Ya me voy y no me despido, voy a hacer y hacer los pasos Y a enseñarte lo que resta, hacer la vida en pedazos Hay ojitos bonitos, ojitos de pelernar Que al mirar y en el alma como fin nos debullar ¡Gracias!